Lo que la gente cuenta. Hay lugares que se han hecho para divertirse y descansar. También sitios como este, en donde la naturaleza y la mano del hombre provocan la alegría de los visitantes. Pero en ocasiones, estos lugares de alegría son interrumpidos por la desgracia y la tragedia. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¡Ay, qué sueño! ¿De verdad teníamos que levantarnos tan temprano? Sí, no seas floja. Hay que aprovechar el día. Aparte, Arturo se quiere regresar temprano. Oye, Arturo, ¿y tu amigo? Porque yo no voy a ir de maltercio, ¿eh? Ya te dije que no se tarda, ya viene. ¿Y quién es? No sé. ¿Rebeca quién es? No sé, yo no lo conozco. Y él tampoco. ¿Qué? Te lo juro. No le hagas caso, te están molestando. Es un amigo de la primaria, pero pues tiene un rato que no lo veo. ¿Ya? ¿Un rato? ¿Por qué tanto tiempo tiene que no lo ves? No, no, no. ¿Como diez años? Claro que no, no me entiendes. Tiene como dos o tres años, es que se fue a vivir fuera de México y acaba de regresar, me habló y... Y además era el único que podía venir, entonces, pues, ¿qué? Ya, pues, es buena onda, vas a ver. Aparte dicen que está guapa. Ah, no, de hecho ahí viene, ¿eh? Ahí va. ¡Ey, amigo! ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Oye, estás igualito. Si no fuera por los lentes, diría que sigues en la primaria. Sí, ¿verdad? Oye, ¿y tu mamá cómo sigue? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué haciendo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal te fue allá? Chido. ¿Padre? Sí. Bueno, te quiero presentar a Carolina. Juan Carlos, Carolina. Hola. Y mi novia, Rebeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igual. Seguro de tus cosas, ¿y qué? Pero, ¿y cuál es el plan o qué? Ah, el plan es que vamos a ir a un lugar que está bien bonito, saliendo por Toluca, como una hora y media de aquí, se llama Valle Verde. Está bien, bien padre. Ah, eran unos lugares donde, que nos anunciaban hace rato, ¿no? En la televisión. Ah, ándale, exactamente. Íbamos en la primaria, yo creo todavía. Ándale, 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 exactamente. Pero lo cerraron por remodelación y no sé qué onda, y lo van a abrir hasta la próxima semana. Pero nosotros vamos a ir desde ahorita porque somos VIP. Ah. Bien, ¿qué tal? Sí, está padre, ¿no? Está chido, pero oye, ¿y por qué vamos a ir si está cerrado y no sabemos por qué lo cerraron? ¿No será peligroso? No seas freak. Me puse de acuerdo con el que cuida y vamos a pagar una lana para que nos ejentre. Además, vamos a tener el parque para nosotros cuatro solos, ¿no? Está padre. Ya, vámonos, ya. Mi amor, ¿guárdate esto, por favor? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya, se nos hace tarde. Ya, ya. Espera. ¿No querías estacionarte más arriba de la planta? Ay, sí, no, ya está padre. Uy, no se ve nada mal, ¿eh? No, pero está súper chido. Se ve súper solo, ¿no? Eso. Qué miedo. Ay, bueno. ¿Por qué miedo? Sí, vamos a un lago súper chido. Me cierro la planta, por favor. Nena, ¿vas abriendo la cajuela? ¡Señor! ¡Señor! Arturo, no me digas que ni siquiera sabes el nombre del señor. Sí me lo sabía, pero la neta ya se me olvidó. Bueno, ya, ahorita sale. ¿Qué onda, amor? Ah, nada, no, pues ya ahorita debe de venir. Ay, ya, si no sale el tipo, pues nos vamos a otra parte y ya no pasa nada. Ya, tranquila. Oye, pues allá hay alguien. ¿Dónde? No sé, pero... Aquí te estás, ¿eh? Bien. Ahí está, pero ya se fue. ¡Compadre! Los escuché la primera vez. Ah, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿De cómo va a ser o qué? ¿Cómo ve? 300 por cada uno. ¿300 pesos cada uno? Bueno, le doy mil. Está bien. Sí, está bien. A ver. A ver, ahí están. ¿Listo? Muy bien. Mi amor, váyanse bajando las cosas, ¿no? No podemos meter el coche, ¿eh? No, el carro se queda aquí. Ya apúrense, ¿no? Eh, ¿cómo lo ven? Eh, ¿cómo lo ven? Está chido, ¿no? Pues sí está chido, ¿no? Bueno, ya, ¿qué onda? Vamos a echar el remo, ¿no? Pues eso, venimos, ¿no? Oye, pero no estará muy frío el agua. Dije, vamos a echar el remo, no vamos a nadar. Oiga, señor, ¿y por qué cerro en el lago, eh? Por remodelación. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿No me cree? No, la verdad, no. Digo, le han de pagar también por decir eso, ¿no? Mire, en este lugar murieron un hombre y una jovencita. Yo no sé si son chismes. Yo soy nuevo aquí. Pero lo que sí es cierto es que... toda esta parte del lago es muy seguro. Pero si se adentran hacia aquella parte, la de allá... hay ramas que los pueden jalar hacia el fondo del lago. Tómenlo mucho en cuenta. Digo, no vaya a ser. En este lugar podrán descansar y guardar sus cosas. Ah, ok. Yo voy a estar en la parte de abajo para lo que se les ofrezca. Gracias. Gracias. A ver, te ayudo. ¿Y cómo nos vamos a dividir en nuestra sabaña? ¿Qué pasa? Sí, nosotros acá. Carolina y yo acá. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tú aquí te ponemos una sábana y ahí te quedas. Bueno, yo ya me cansé. Pero cabemos bien los dos ahí. No cabemos. Estoy muy grandota. No cabemos. Sí. Oye, güey, ¿tú vas a subir así a la lancha? Digo, ¿con los lentes? Igual y se te caen. Sí. Tienes razón, ¿verdad? Sí. Me los puedo... Cuídemelos mucho. Casi no puedo ver sin ellos. Por favor. Yo voy a lo malo, ¿verdad? Entonces yo voy. Van a matar los patos. Van a atacar ahorita. Cállate que sí morren. Los patos los vecinos. Ay, ya, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué haces si soltas un pato te aparecen? Vamos a la isla. ¿Quién quiere bajar a la isla? No, gracias. Cuidado. Venga, amor, no te vas a caer. 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 Ya, ya me quiero bajar. Yo vine a descansar. Sí, por eso, pero ¿a poco no te estás divirtiendo? Estuvo bueno, ¿no? Sí, yo también. Tome, joven, sus lentes. Gracias. Para que vea bien. No se nos vaya a caer. ¿Qué te pasa ya? ¿Estás loquito o qué? Vale, ya. No, nada, nada. Ya, vámonos a comer, ¿no? No está bueno. Gracias, don. No, 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 de verdad, no. ¿No se bajaron los refrescos? Pues ahí estaban. No, no, estaban en la otra bolsa, mi amor. Ah, pues, ni modo. Digo, yo no tomo esas cosas. No, mi amor, ve el coche. Rápido. ¿Ida el coche? ¿Sabes hasta dónde está el coche? Está lejísimo, mi amor. No te preocupes, yo voy. Ah, gracias, man. Vas. No, no, amor, ve tú. Bueno, está bien, yo voy. Tú eres el invitado. Bueno, pues, ve. Nada más díganle a esta mujer que no se va a acabar todo. Ay, cállate. Oye, ¿y mi beso, grosero? Ay, ay. ¿Y el mío? Ahorita regreso. Gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué susto le dio? ¿Por qué me sigue? Yo no lo venía siguiendo. Yo ya estaba aquí. Ah, ya, 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 ya. Lo que pasa es que escuché algunos ruidos en el carro y vine a ver qué se le ofrecía. No se haga, usted me venía siguiendo. Pero ya veo que nada. Usted me venía siguiendo. No, no era yo. Entonces, ¿quién? ¿Un fantasma, no? Seguro. Claro, usted no cree en los fantasmas. Señor, pues obviamente no. Bien por usted. Pero en este lugar se ven y se escuchan muchas cosas raras en el bosque. No le diga, hay cosas raras y extrañas. ¿Con qué? ¿Apariciones? Algunos dicen que tienen que ver con los espíritus del bosque. Otros, con las muertes que aquí ocurrieron. Pero bueno, bueno, son puros cuentos. Pues sí. Usted decidirá. Sí. Yo decido, ¿eh? Chido. Viejito loco, ¿eh? ¿Y qué tal, Juan Carlos? No, ni al caso, ¿eh? Es muy raro. Pero está lindo, ¿no? Pues feo no es, pero es raro. Es muy distinto. Lo que pasa es que tienes que esperar a que entre en confianza. Ahí ya te conozco, al rato vas a estar en el bosque con él. ¡Ay, qué tonta eres! ¿Te apuesto? ¿O no? No. No, por Dios. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Rebeca! ¡Juan Carlos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? ¿Están bien? ¿Qué pasó? Tranquilo, amor, ¿qué pasó? Escuché un grito. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó? Nadie gritó. ¿Qué te tomaste o qué? Ah, ya sé. Me están molestando. Me están choreando. No, no, no. Nadie gritó. Bueno, ¿entonces quién carajos gritó? Tranquilo, mira. Lo que tú necesitas es comer. Ya. Sí, ya, relájate. Come. ¿Y los refrescos? ¿Quieres? Pásame un refresco. ¿Ves? Sí. No, no. Gracias. ¿Qué, no vas a comer? ¿Qué? ¿No vas a comer? No, yo con Cris. Yo te comíste cuatro. Hola, don Pancho. ¿Le guardamos comida? ¿Qué? No, señorita, gracias. Ándele, queda mucha todavía. Yo ya comí, gracias. Bueno, creo que es mejor que ya se vayan. Se está haciendo tarde. Bueno, ¿y eso qué? Ya comieron. Ya se divirtieron. ¿No es suficiente? No, pues claro que no. Le pagamos para estar todo el día para quedarnos a dormir y apenas son las cinco de la tarde. Esa es una muy mala idea. Pero como ustedes quieran. Ustedes son los del dinero, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y ahora qué quieren hacer? ¿Quieren regresar al lago? Ay, no, ¿cómo cree? Acabamos de comer. Pero hay bicicletas, ¿no? Sí. Pues vamos. Digo, no soy muy buena, pero vamos. Pues vamos. Seguro ni sabes. Yo te puedo enseñar. Ay, espérenme. Espérate. ¿Qué? Está padre aquí. No hay que quedarnos un rato aquí a descansar. Bueno. Oigan, ¿saben dónde hay un baño por aquí? Ah, sí, mira. Te vas por aquí y aquí es un baño. Y te vas por allá y ahí es otro baño y aquí es otro baño y justo donde te quedas. Qué chistosito. No, ya en serio, necesito ir al baño. ¿Me acompañas? No, 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 no. ¿Cómo que me acompañas? Quédate aquí conmigo y me maten a ellos. ¿Lo estoy haciendo? Sí, bueno, pues dile a Juan Carlos que te acompañe. ¿O qué? ¿Dónde lo dejaste? Pues no sé, se quedó viendo unos pájaros o no sé qué cosas allá y dijo que ahorita no se alcanzaba. Bueno, pues espéralo. ¿No? Se va a enojar, déjame ir con ella. No, ¿por qué? Tengo que irte aquí. Ándale, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es bien tonto y se va a perder. Bueno, pues es blanca de ella, no le va a pasar nada. ¿Estás de acuerdo? Además, no está nada mal que tú y yo nos quedemos hoy hace un ratito. ¿Señor Pancho? ¿Es usted? Estoy buscando el campamento. ¿Señor Pancho? Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, Menzo! ¡Me asustaste! ¿Por qué sales así sin avisar? Perdón. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? No, no, nada de eso. ¿Qué, no ves que me estoy haciendo del baño? Eh, si buscas el campamento, está por allá. Si quieres, te acompaño. No, gracias. Pero no vayas sola. No me sigas, ¿eh? No, gracias. ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿Que te gusta espiar a la gente o qué? No, 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 perdón, perdón. Ay, ya, ya, mi amor, no te enojes, digo, hay que darle chance de ver. No seas idiota, ¿eh? Oye, Ricardo, ¿dónde está? Eh, la vi que estaba buscando el campamento. Creo que quería ir al baño. Ah, ¿y por qué no la acompañaste, tarado? Aplícate en eso, ¿qué te pasa? Le dije, pero no quiso, creo que hasta se enojó conmigo. Ay, seguro. Si eres bien atinado. Besita. ¡Gracias! 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 Oigan, ahora sí como que ya se colgó caro, ¿no? ¿Y si vamos a buscarla? Digo, nos vamos a cruzar en el camino. Si quieren, voy yo. Ah, muy bien. Esa es la actitud. Así es, así es. Bien, entonces, así hay que traerlas, ya sabes. Ay, cállate. Lo dirás de broma, ¿eh? Porque ya se está haciendo de noche. Pues entonces ahorita vengo. Sí. Ok. Sí, sí, sí. ¡Carolina! ¡Carolina! ¡Dina! ¿Qué le pasa? Usted, usted le hizo daño a esa niña. ¿Qué niña? La que oí, la que estaba llorando. ¿Dónde la tiene? No sé de qué me habla. No se me acerque. ¿Carolina? ¿Carolina? ¿Qué tienes? ¿Carolina? 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 ¿Estás bien? Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar, ¿sabes? No, 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 no. ¡Rebeca! Ay, mi amor, ya te dije que aquí no hay señal. Pues sí, pero en el campamento sí había. Hice una llamada de ella. Ok, está bien. Es que salió peor que fuera a buscarla Juan Carlos. Ahora quién sabe dónde se metieron los dos. Ay, ya no te preocupes, no se han de tardar nada. Pero ya se está haciendo de noche. Voy a ir a buscarla. Pero ¿cómo que vas a ir a buscarla? Nos vamos a perder todos. Pues sí, pero no me voy a quedar aquí sin hacer nada. No pasa nada, nena, ya no deben de tardar tanto. No, voy a buscarla. ¿Vienes? Sí, vamos. Ay. Ay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Rebeca? ¿Rebeca eres tú? ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasaba? No sé, no sé. ¿Qué hacemos? Vamos a buscarlo o algo. ¡Caro! ¡Caro! Vámonos, vámonos. Vámonos, ven. Ya, 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 tranquilízate. Te siento bastante. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas tú? Escuché el grito de Carolina. Estuve buscando a tu hermano de familia. Hay que llamar a la policía. ¿Tiene celular? No. Vámonos de aquí. Vámonos al coche. Vámonos ya, por favor. Ya, vámonos. No se muevan, no se muevan. Alguien nos está siguiendo. ¡Eh! Ese es el grito. Ese es el grito que escuché cuando fui al coche. Parece una niña. La onda debe estar acostada en algún lugar seguramente. Y yo creo que... ¿Pero quién? Puede ser Pancho, el cuidador. Pancho, el cuidador. Él lo debe tener. Y Caro debe de estar ahí. Caro debe de estar ahí con la niña. Bueno, vámonos ya. No se separen. Hay que seguir juntos, ¿ok? Se oye horrible su voz. Ya, 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 tranquilo. Ya, vámonos. No se separen. Ven acá. ¡Carolina! No entiendo. ¿Dónde se metió? No está por ningún lado. Lo reconoce. Gracias. Este es el celular de Caro. ¿Y atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todavía no tiene señal. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que lo mejor y como mejor podemos ayudar es irnos al coche y, no sé, hablarle a la policía para encontrar a Caro y a la niña que está ahorita lo gritando. ¡Caro! ¿A dónde vas? ¡Caro! 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 Ven acá. ¿Qué haces con el teléfono? Ven acá. Es que no entiendo qué pasó. ¿Quién se la llevó? ¿Dónde está? Bueno, es que no podemos estar seguros de nada. No sabemos si está bien o dónde está o quién se la llevó. No sabemos nada. Pero la escuchaste gritar. Sí, sí la escuché. Es que no sé por qué nos trajiste aquí, Arturo. Bueno, ya cálmate. Ya nos vamos a ir. No va a pasar nada. ¿Vamos a estar bien? ¡Perfecto! ¡Dile eso a Caro! Bueno, tampoco es mi culpa. ¿Qué te pasa? No es mi culpa. ¿Qué te está pasando? Ya, basta. Basta de pelearse. Así no van a arreglar nada. Lo que tenemos que hacer es irnos, pero irnos ya. Bueno, entonces, vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos. Dejen las bicis. ¿Por qué? Pues porque con las bicis estamos haciendo mucho ruido. Es mejor caminar. Ok. Toma. Míralo. Allá está Pancho. Ok. Vamos a llegar y le vamos a dar un golpe. Pero ni siquiera sabemos si está solo. Se le hizo algo a Caro. No, no, no. ¿Por qué no sabemos? Somos los únicos que estamos aquí. Seguramente fue él. Sí. Ok, vamos. Ten cuidado. ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Ya despiértate, idiota! ¡Ya despiértate! ¡Órale! ¿Dónde está Caro? ¿Qué le hizo a mi amiga? ¿Quién es Caro? Ay, no te hagas idiota. Carolina, la chava que venía con nosotros. ¿Dónde está? Sí, la que oímos gritar igual que la niña que tiene escondida. Mejor hubiera sido que se fueran cuando les dije, pero no. No me hicieron caso. ¡Ay, no digas tonterías! Lo único que quieren es divertirse. Es lo único que les interesa. ¡Ay, cállate! ¡No digas tonterías! Mire, yo no sé dónde está su amiga. Y tampoco le hice daño. Lo único que sé es que está muerta. Y es el alma de la niña que ronda aquí por las noches la que ha venido a cobrar su venganza. ¡No digas tonterías! ¡Cállate ya! Espérate, espérate. Déjalo hablar. Dicen que esa niña tuvo un accidente hace tiempo aquí en el lago. Todos estaban tan divertidos que nadie la ayudó. ¡Y esa niña que grita, la que ustedes escucharon! Yo también la he oído muchas veces. Claro, claro. Por eso cerraron el parque. Porque la niña se ahogó. Juan Carlos, ¿le crees a este idiota? Ha pasado cosas muy raras. No, 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 no. ¿Cómo crees? No le creas. Seguramente nos está mintiendo. Él tiene a Carolina escondida. Debe de ser una grabación, la voz de la niña. Todo tiene explicación. Pueden pensar lo que quieran. Pero lo que sí sé es que ella va a venir por ustedes. Y van a correr la misma suerte que su amiga. Es mejor que se vayan ahora mismo. ¡Ya! ¡Me cazó! ¡Muesta! Vamos al coche. Vámonos al coche ya. ¿Y qué vamos a hacer con él? No importa, nos lo llevamos arrastrando o algo así. No, ¿sabes qué? Mejor yo voy por el coche y lo acerco. No, no, toma. Quédate de aquí. Toma. Con cuidado. Y tú no te muevas. No dejes que se vaya solo. ¡Ya cállate! No respira, Arturo. Ay, claro que respira. No, no está respirando. Por supuesto que sí. Bueno, y si no está respirando, no me importa. Por mí que se muera. Ay, no digas eso. Ni siquiera sabemos si eres el culpable de nada. Tú me pegas porque te sientes responsable de habernos traído aquí. Ay, mejor cállate ya. Perdón. Oye, ¿tú crees que Caro esté bien? No sé, Rebeca. Ya no sé ni qué creer. Ya no sé si está bien, si está mal. Ya no sé nada. ¿Y si es verdad lo que nos dice él? Bueno... Y ahí el fantasma de una niña rondando por aquí queriendo cobrar su venganza. No, no, no. Ay, no, no, Rebeca. Tampoco inventes cosas. No le vayas a creer a este idiota. Obviamente tienes que utilizar la lógica. Eso no existe. Ay, pues no todo el mundo reacciona conforme a tu lógica, Arturo. Bueno, no sé. ¿Qué citas a ti lo más coherente? ¿Que este cuate sea un secuestrador? ¿Y que ande quedándose con la gente y todo eso y espantando? ¿O que sí haya un fantasma por ahí? ¿Quién eres? Yo te quiero ayudar. ¿Quién te hizo eso? No debimos dejar que Juan Carlos se fuera solo. Carlos se perdió cuando se fue solo al baño. Vamos a buscarlo, ¿no? Rebeca. ¿Y qué vamos a hacer con este tipo? Es tu amigo, Arturo. Ya lo sé, pero... Pero nos tenemos que quedar a cuidar a este para que no haga nada. Y bueno, hay que esperar a que Juan Carlos ya revise con el coche. Ya cálmate. Déjenme ayudarlos. Déjenme ayudarlos. ¡Cállate! Yo los puedo sacar de aquí. Que no entienden lo que sucede. Van a morir. ¡Cállate! ¡Dame caso, de verdad! Créanme. Ya, 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 ya. ¡Ya no le pegues, amigo! ¡No le pegues! Llévenme a la bodega y los puedo ayudar. ¡Ahí está ella! Y viene por ustedes. Su amigo ya debe de estar muerto. Aquí no están a salvo. Por favor, Arturo, vámonos de aquí. Rebeca, ¿qué no te das cuenta de que es una trampa? No. Aunque fuera una trampa, vámonos de aquí, por favor. ¿Qué hacemos aquí? No se ve nada. Vamos a la bodega. Allá tengo más lámparas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es la niña. Es la niña. Vámonos, vámonos, vámonos. Esperen. Ya, 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 ya. Apúrate que tenemos que seguir. Ya no estamos tan lejos. Por ahí ya está la bodega. Ahí tengo un radio. Podemos pedir ayuda. Nada, 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 nada. ¿No qué? Nada, 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 nada. Ey, 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 nada, nada, nada. Tú no veas. Karen. ¡Cállate, cállate, cállate! Ya, ya, ya no veas, ya no veas. Vámonos. Ya, 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 ya. Ya no veas. Ustedes todavía pueden salvarse. Vámonos, vámonos, ya, ya. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Aquí van a estar bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí o qué? No se preocupen. Puedo perderse directamente este lugar y ella no podrá entrar aquí. Usted dijo que tenía un radio. ¿Dónde está el radio? Estoy hablando. ¿Dónde está el radio? ¡Mira! Es su hija. ¿Qué? Es su hija. Es su hija. Es la niña que murió en el lago. Ella era maravillosa. Tan alegre. Tan preocupada por los demás que no merecía morir así. Sabía nadar muy bien. Se metió al lago. Y ahora fue el guay. Y nadie me advirtió de la rama. Se metió a hacer fotos. 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 Pero nadie me escuchó. Nadie me escuchó. Nadie podió ver todo lo que sufría mientras sentía. Por eso ahora ha regresado Para cobrar su venganza Para saciar su odio ¡Mi odio! ¡Para nosotros maturamos ese día! Todos ustedes son iguales Lo único que les importa es divertirse ¡Es lo único! ¡Lo único! ¡No, no, no! ¡No es así! ¡Salvete! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Rebeca, mi amor! ¡Rebeca! ¡Rebeca, no! ¡Rebeca! Arturo nunca regresó al lago y las muertes no se aclararon. Pero dicen que en las noches sigue apareciendo una niña que pide ayuda, que busca calmar su odio con la vida de las personas que ahí se divierten. O al menos eso es lo que la gente cuenta. O al menos eso es lo que la gente cuenta.